¿Qué es lo que él quiere que yo haga? Sí, porque si empiezo a hablar de las aetas, estamos aquí hasta mañana. Entonces, pues, la atención al flamenco, ¿qué es lo que él quiere? Vamos a ver. Vamos a empezar. El término sexto deriva de un... Unas, digamos, como antes se hablaba de lo que era la saeta. Y la saeta, el nombre saeta, quiere decir celzita en latín, o sea, flecha. La saeta, ¿qué es lo que él quiere? La flecha corre, yun. Y por eso, al cantar este, le llaman saeta. Porque te hiera el corazón, porque la saeta, cuando la canta, te hiera el corazón. Pero, fíjalo, qué curioso, que el término saeta deriva de flecha. Entonces, de ahí para adelante, dice, la saeta es rápida, corta el aire y si llega a penetrar en la carne, hace que roce torrentes de tu sangre. Eso es uno de los significados que hizo un metafísico o metafólico, como quisiera, dentro de lo que empiezan a lo que hay que saber o entender como lo que es la saeta. Hay aquí una cantidad de gente que cada uno tiene su forma de definirla, ¿no? Pero yo, en vez de poner tanto con María, yo lo voy a lo que dice nuestro paisano, o decía nuestro paisano, Agustín Gómez. Que el padre canse y define en la saeta de esta forma. Son las mejores pinceladas que el pueblo andaluz ha encontrado para expresar un sentimiento religioso al paso de unas imágenes, usando como vehículo de expresión la garganta de un cantador y como motor de impulsión el corazón del pueblo. Y eso es lo que dice Agustín Gómez. Y pues tenemos otra gente que dicen otras cosas, ¿no? Pero bueno, llegamos a lo fundamental de esto que es la adaptación e incorporación a la plena de la saeta. Porque yo tengo que ir a la saeta, las tiras, pero claro, no voy a ser tan largo como eso. La adaptación al flamenco que es lo que este quería que yo le hiciera. Y vamos a ver lo que pasa. Bueno, a mediados del siglo XIX es cuando resurge la celebración de la Señora Santa como fiesta de carácter fíjico. Más que estrictamente religioso, después de haber sufrido a principios de este mismo siglo, la celebración y las propuestas persecuciones de la religión de la vida, que fueron un grupo de papá, hasta también, pero también, que fueron un saludo y 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 un saludo. Y en realidad, ya existían las saludo y las llamadas efectivas, que son las que dan lugar a que actualmente se canten hoy atribuyendo así al resultir de la semana santa. Esa es la incorporación que tienen las aetas dentro del mundo de la mente. Y después hay aquí la poeta, una serie de gente que tiene su forma y su manera de interpretar y de ver. Bueno, tenemos aquí a gente como la aceita es un género que parte de los estilos flamencos. Es el único cuyo marco natural es de carácter religioso y el único que se trata y se canta en la calle en medio de multitudes cuando los propios del cante flamenco son las formas de concebir el cante por saeta. ¿Qué ocurre? Porque la incorporación de una saeta al estilo flamenco está un poco supeditada a la forma que el cantado pueda hacer. Porque una saeta, como la que ha cantado María José o la que ha cantado Manolo Bascón, la ha probado cantar, pero es imposible que cante cualquiera porque la cante como la canta Manolo Bascón. Bueno, tiene esa forma de hacer. Entonces, ¿el hecho cuál es? El hecho es que el flamenco, yo tengo mi forma ahí y lo deduzco de esta forma. El flamenco en aquellos tiempos se hallaba fundamentalmente en la órbita del cante por la mente gitana. Lo que no debe extrañar es que, siendo el gitano un pueblo perseguido, se sienta identificado con los episodios del martirio y muerte de Jesús, aquí en la órbita del cante. Un poco, porque el gitano, como se siente siempre solo, y sobre todo en aquel tiempo, pues se agarra donde pilla. Y los gitano son los primeros que empiezan a cantar en la ventana. Y en la calle, y cuando veían un prístupo, se lanzaban y cantaban. Había cantado al cante, muchos, muchos. Después tenemos, por ejemplo, el otro tipo de saetas, que son las saetas que cantan en Puente de Lín, por ejemplo, la cuartelera, o las saetas que cantan por la parte de... desde que yo, hay una que se canta también, la de Castro, en fin, que tiene muchas opciones. La saeta tiene muchas opciones y cada vez, conforme va pasando el tiempo, pues la saeta flamenca se va tomando... Hay un momento en que llegan los folcloristas y se muestran un poco reacios a ese tipo de cantes. No lo quieren. La saeta no la quieren. Y tiene un también momento, en el tiempo en que se vieron persiguidas la gente que no estaba la saeta. Sobre todo a primeros del siglo XIX, a medio del siglo XIX, ya muchas veces los mismos, los mismos, digamos, cura, o lo que fueran, venían detrás de la gente que cantaba la saeta y no les gustaba. Decían que era un cante que no... Y dice Fernando Piñones, aquí viene ya, dice, Piñones dice, un neto ejemplo de la primitiva saeta llana, sosa y ya casi desaparecida. Saeta antigua que parecía más bien una plegaria. Eso es lo que dice Fernando Piñones que en aquellos tiempos a Fernando Piñones sí llegué yo a conocerlo. Cuando yo tenía... no cantaba bien la saeta, pues si no, no diría eso, ¿no? Es un cante decalente que sabe a plegaria, bueno. El Juan Carlos de Luna considera que la saeta al viejo estilo amasada con almíbar entre mimo y suspiro de la monjita candorosa y ñoña y afirma que la saeta flamenca es la verdaderamente popular. Esto es lo que dice Juan Carlos de Luna que era otro crítico de esto. Y Arcadio de la Rea que también tuve la dicha de conocerlo dice la réplica con esperanza calificando el estilo flamenco al de falsificación justísimo. Esto lo que hace en estas cosas es como hay gente que opina de una forma y otros opinan de otra. o que son más cristianos o menos cristianos o o no creen o creen y todas estas cosas y Arcadio de la Rea era un fenómeno. O sea que el don Arcadio como le decían cuando llegaba a los sitios entraba siempre de aquí a todos lados. Y que más podemos decir porque este me lo voy a pasar porque aquí hay muchas cosas que no son interesantes. por ejemplo Marchena tiene un estilo de esa edad que la cantaba Pepe y la cantaba también Rafael Fernández y la cantaba mucha gente pero si tenía su forma. En el siglo XVIII él contiene unos elementos muy narrativos que hacen pensar un trozo suelto de pasaje extenso. Eso es Pepe Marchena. Y hay otro por ejemplo Rafael López Fernández que dice las desplicaciones. Todas sus formas son cantadas en el mismo tono sosteniendo una nota con ligeras modulaciones y terminándolas con una desafinación a modo de sollozo o de ahogamiento del saetero. Y este es el cuarto verso que lo interrumpe en seco. Este don Rafael López Fernández y pienso yo que es un escritor que tampoco le gustaba la saeta. Porque si no se puede decir esto así verso interrumpe en seco. Cosas que dice bueno ¿cómo puede ser así? Pues ha tenido muchos detractores en el mundo de la saeta. Porque claro al que no le gusta pues no le gusta. Hay gente que tampoco le gusta la santa. No le gusta no le gusta. Pero por eso tiene que decir ya bien que no. Pues si no le gusta la santa no. ¿Cómo tenemos el 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 una una saeta que se llama revoleta y derivan y tienen bastante similitud con el nombre de la de Marchena o sea que son prácticamente Mairena del Alcor está cerca de Marchena Ustrera está cerca también de y tienen casi todas el mismo el mismo parecer ¿no? el mismo la misma forma y ahí hoy han entrado una una saeta un poquito después un poquito después donde ya empieza a sonar lo que son las saetas cuarteleras la gente va conociendo las saetas de que le dicen las cuarteleras que son que son como te diría yo son como dichos y no dichos la forma de cantar rara y la cuartelera es una que era bien y más bonita que la flor del barranco que y la nieve el raro que lirio blanco el campo bien de la soledad son muy muy tira ¿no? es va con tiene poca cadencia y es bastante lisa a mi me gustan las cuartelera esa me gusta esa no me gusta después hay otras que también son muy bonitas ¿eh? y en pues tenis aparte de las cuarteleras lo que tenían eran dos cantadores que cuando salían como con coritos porque no larga bien porque tienen una mano es por si no lo que es el Y ahí, en una cruz, fue clavado con lofa al sotetigo que faltan dos. 1 2 1 2 3 4 4 5 que partan do... Oh... por su divinidad... por su divinidad... y ganar... ¡Olé! Aplausos Aplausos Ella cantaba un poquito muy bonita que era... era una... era una saeta... que llegaba a la... y además era... la más natural... Es la más natural... ¿no? Después tenemos aquí, por ejemplo, en Cádiz... que se habla de una saeta... cacerera que los presos cantaban, a las imágenes de los destiles profesionales cuando pasaban por la puerta de la casa. Comenzaron a escucharse en la década de 1830, se cantaban en distintos tonos y matices y diferencias de la saeta ya, se la recuerda como la más sentida y melancólica. Y hoy día se conservan algunos estilos que se siguen cantando en lugares y orígenes, pues, como la saeta de San Martana, que es la auténtica de Cato del Río. Lo que pasa es que yo no tengo forma de oírla, porque es que esto es como si estuvieran cantando a los monjes. No tengo yo eso, y la he oído varias veces, pero que no, no se me puede latir. Y después de la samaritana de Cato del Río, pues tenemos ya la de Córdoba. Pablo García Baena, uno de sus defensores, dice, la saeta córdoba es allana melismática y litúrgica, grave y sin desvíos, sin desvíos, sin desvíos pulmonares, tiene más de salmo gregoriano que de Pantejonte. Añadiendo, y por supuesto, nada tiene que ver con el plante de segurillas o martinetes a los divinos. Pues, a Pablo García Baena lo ha conocido todo el mundo, y era un gran escritor. Pero también, melisméticamente, no le gustaba tampoco mucho la saeta, porque de Pablo García Baena era de la época. de Grupo Cante. Era Pablo. Sí, Pablo, eso es. Estaba conmigo en otro tipo de escritura, pero bueno, como esto se ve que le diría a Pablo, ¿por qué no se ha presentado a él? ¿Por qué dice así? Que en su forma, en su manera, en su vida. Yo creo que, en su vida, en su vida, en su vida, en su vida, en su vida. A mí me suena un martiniente. El martiniente era un estímulo de la palabra, ¿sabes? Que normalmente lo que hacemos es rematarlo. Cuando terminamos haciendo una saeta normal, como la de, la que yo he dicho de . Ese es el martinete. Ese es lo que se llama el martinete. ¿Y por qué? Pues, tampoco lo sé, el martinete es un tipo de cante. Pero, concretamente, ese tipo de martinete, que es, digamos, el que apoya la final de la saeta normal, no se parece mucho al martinete de Jung. Es un poquito distinto. ¿Qué más podemos decir? Pues, aquí hay también los cantadores que tenemos y otra gente que también se meten en el tema de la época. Estamos hablando de 1944. Y tengo también aquí que he sacado de Turina. Turina era un escritador. Y hay cosas que le gustan y otras que no. Pero la verdad es que el martinete ya no suena a martinete, sino a saeta. Bien. El martinete no suena a saeta, a martinete, sino a saeta. ¿Qué es lo que ocurre? Que como el martinete siempre ha sido el golpe en el yunque, cuando hace así y lo transporta, de lo que yo he hecho. Su divini y dale, 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 dale. Ese es el martinete. Y este dice que no suena ni a martinete. Suena a saeta. Por lo menos, este ha dicho que no suena a martinete, pero suena a saeta. Bueno, estoy con él. Y en la historia del cante ha habido grandes, grandes, grandes saeteros. Centeno, Manuel Torres, El Gloria y Andrés. El Gloria y sus hermanas que cantaban muy bien. Caracol, La Niña de los Peines. Antonio y Manuel Mairena. La Grande, 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 El Capísimo, etc. Manuel Torres y El Niño Gloria también. Los cantadores, hay que darse cuenta, estos cantadores ya son del siglo XX. Finales del siglo, o sea, finales del XIX, pero metidos en el XX. Porque el Niño Gloria, hemos oído un montón de gente, Manuel Torres también. Y estos todos cantaban bien. Todos cantaban estupendamente. Y viene aquí que el Niño Gloria era sobrino de Frione. Frione era un candado de la teoría. Y primo de cabeza. Y primo de cabeza. Pero yo no sé quién era cabeza. Entonces, fue otro genial, saetero, que cada Semana Santa se distinguía en la ejecución del cante por saeta. La verdad es que en sus facultades se avenía maravillosamente con esta modalidad de cante. Voz afillar, que es voz finita, fina. Y el poeta sevillano, Romero Muirobe, escribió. Recuerdo, ya mayor, aquella saeta sideral del Niño Gloria. Rebozaba su vasta humanidad por encima de los barrotes de los bastones. Se congestionaba en su esfuerzo titánico con llegar a la altura de su boca. La rompía, le rompía las cuerdas del grito. Lograba en ese tono de crueles arañados, que es el duende supremo de los auténticos cantadores de la multitud hacia un mar de silencio. También, este, el Niño Gloria tenía mucho, mucho arte en la naranja. La fauna de Gloria. Siempre ha dicho que el Niño Gloria cantaba muy bien. Hay más gente que se puede describir. Pero bueno, tenemos un montón. La Teresita, que era otra cantaora también. La niña de la alfarza, que no sé quién era. La primitaria sí. Y, bueno, y el Maripé de Triana, Moreno, Recio Julado. Todas estas cantabas. O sea, la primera gente, en su época de ella, que está aquí, vamos. Estamos todavía, la mayoría sí han muerto en el siglo XX, pero, y hay también. El Maripé de Triana, Moreno, Recio Julado, Recio Julado, Recio Julado, Recio Julado. El Maripé de Triana, Moreno, Recio Julado, Recio Julado, Recio Julado, Recio Julado, Recio Julado. Y con Patillo, Recio Julado, Recio Julado, Recio Julado, Recio Julado, Recio Julado. Y con Patillo, en ese momento, en la época de la Cácer que le decían. Gracias. 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 Gracias.